De acuerdo con la última encuesta de endeudamiento de los hogares costarricenses, realizada por la Oficina del Consumidor Financiero, en promedio las personas tienen entre 2 a 3 deudas. Y 20 de cada 100 de los encuestados hacen pagos por deudas que representan el 62.5% o más de sus ingresos. Si usted es de las personas que a fin de año recibe dinero extra por los trabajos que realiza o recibe a Guinaldo, lo mejor es que administre muy bien esos ingresos. Evite caer en estos errores. El principal error que cometemos en la mayoría de las personas es gastar más de lo que se ingresa. Lamentablemente, el uso del financiamiento ha llegado a niveles preocupantes, entendiéndose como tarjetas de crédito o algunos de esos otros medios de financiamiento que son muy rápidos de aplicar. Un segundo elemento definitivamente es la priorización. Es decir, no tenemos una priorización de cuáles son las verdaderas necesidades, las necesidades fundamentales. Sandoval Loría recomienda a las personas y a los hogares realizar tres acciones concretas. Hacer un presupuesto, destinar una parte de esos ingresos al ahorro y tener mucho cuidado con los denominados gastos hormiga. Los gastos hormiga son terribles, son terribles porque son esos gastos donde una picarita por aquí, otros snacks por acá, un refresco gaseoso por este otro lado y cuando nos damos cuenta gastamos un montón y realmente con cosas que no son necesarias. Para el experto, una de las principales carencias de la ciudadanía es la educación financiera. Nosotros hemos fallado desde la óptica incluso de la educación porque esta cultura financiera se tiene que iniciar desde que estamos en los primeros niveles de educación. Nos hemos ido más bien al consumo excesivo. Nos desvivimos por hacer un consumo desmesurado. Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para mostrárselas a las personas que no le interesan. Entonces realmente bajo esa mentalidad definitivamente estamos en una incultura financiera.